Informe del trabajo municipal realizado durante el mes de julio. Con el ánimo de embellecer el centro de la ciudad, se iniciaron los trabajos para la iluminación de la avenida Catamayo. El residente de esta obra, ingeniero Jofre Conde, explicó en qué consiste el proyecto. En este caso, la lámpara luminaria va en el parterre, en el centro, y va un brazo a cada lado de la vía. La construcción del parque en el barrio La Extensa presentó un avance del 90% en los primeros días de julio. Dicho espacio promoverá la visita de turistas al lugar una vez concluida la obra. El personal también que se contrató para lo que es el tema de la iluminación, ya están haciendo los trabajos. Vamos a hacer también un cerramiento, el cual va a permitir de alguna forma a otra proteger, pues lamentablemente ustedes conocen terrenos bastante flojos, pero estamos trabajando en eso. En el Tambo se iniciaron los trabajos del proyecto para la ampliación de redes complementarias del cantarillado sanitario y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, el cual se cumple gracias a un crédito del Banco de Desarrollo de cerca de 400 mil dólares. La alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuriaga, el vicepresidente del GAT Parroquial, Pablo Aguirre, y el contratista de la obra, ingeniero Luis Cuenca, se pronunciaron respecto a la obra. Esta es una de las obras más importantes que se están ejecutando en el Tambo, una obra básica, fundamental para el buen vivir de los ciudadanos, que el GAT Municipal está ejecutando este trabajo. Muy independiente de cuál persona a lo mejor trate de decir que no se está avanzando, yo puedo dar fe y testimonio, se está avanzando. Lo más preciado es hacer una obra que vaya en beneficio de nuestra parroquia al menos y de los que lo necesitan. Para noviembre tenemos previsto ya entregarla. Como vamos los avances, ustedes se dan cuenta, esperamos entregar la obra lo más pronto posible. El sector educativo de la parroquia El Tambo también tuvo el apoyo del GAT Municipal con la adecuación de un terreno en la unidad educativa Emiliano Avendaño del barrio La Merced, beneficiando así a 161 estudiantes. El presidente del GAT Parroquial, Diego Armijos, la rectora, presidente de Padres de Familia y presidente del Gobierno Estudiantil, hablaron del apoyo municipal. Hemos tenido el apoyo del municipio, de la alcaldesa para hacer esos trabajos y eso es importante. Yo le agradezco muchísimo a la señora alcaldesa que así es el municipio, es de puertas abiertas, nos da apertura para acá nosotros, nuestra institución en especial. Con esta acomodada queda un espacio muy lindo para que jueguen los muchachos y se sentirán bien y así mismo pueden desarrollar su mentalidad y así pueden progresar en la educación. Sí, claramente están haciendo un buen trabajo ya que por motivo, por las lluvias, antes esto se hacía mucho lodo y nuestros compañeros no podían recrearse. Agradecemos a la alcaldesa por este hermoso trabajo que están haciendo. En el tema del Instituto Nuestra Señora del Rosario y su cierre, la alcaldesa conversó con los directivos y alumnos de la institución para ofrecer su apoyo a fin de que dicho instituto continúe con su labor educativa. Nuestro compromiso y la invitación a toda la ciudadanía a unirnos para que fortalezcamos esta iniciativa y sobre todo que no permitamos que este instituto, que ha funcionado durante muchos años, se pierda. En las fiestas de parroquialización de Zambi, la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga resaltó algunas obras ejecutadas en el lugar y otras que se proyectan realizar. Un año más de vida parroquial de Zambi y lo hacemos con emoción y alegría porque a lo largo de estos años de trabajo, de constancia, de dedicación de sus autoridades, las celebraciones se hacen con entrega de obras. Catamayo también recibió obras durante el mes de julio. Se trata de la inauguración del alcantarillado sanitario en el sector Los Girasoles, trabajo que beneficia a 48 familias del sitio. Yo creo que estamos poco a poco construyendo, haciendo realidad nuestros objetivos, nuestros sueños. Yo sé también como autoridad que las cosas no se dan de la noche a la mañana. La maquinaria municipal trabajó en la adecuación del terreno que está junto a la cancha central del barrio San Francisco en la parroquia El Tambo. Además proyecta el mejoramiento de la fachada del templo y su acceso. El presidente del barrio, el síndico y uno de los moradores califican de muy bueno el trabajo municipal. Es lo importante que el apoyo para que los barrios adelanten. Es importante de parte del municipio que nos colaboren. También nuestro granito de arena para poder contribuir al mejoramiento de nuestro barrio. Y va a quedar muy hermoso. Entonces, le seguimos agradeciendo a la señora alcaldesa. Está trabajando muy bien el municipio. Por una parte, yo lo veo de la mejor manera. La iluminación de la avenida Isidro Ayora también contribuirá a mejorar la imagen de la ciudad, sobre todo a los turistas que de forma permanente visitan Catamayo. Nuestra constructora entró al concurso como se hace normalmente y fue acreditada por parte de la alcaldía de Catamayo. El presidente de la Ciudadela, Los Rosales, y dos moradoras mostraron su agradecimiento a la administración municipal presidida por la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga por la construcción del Parque de la Madre. Así debe de ser una autoridad cuando llegue a un lugar municipal. Pero ha sido muy grata ella por nosotros y nosotros tenemos que también ser gratos con ella. Gracias a ella, la Ciudadela está creciendo y también agradecerle por las obras que hemos pedido y ella siempre nos ha colaborado. Por darnos esa importancia a nuestra ciudadela, para ver el crecimiento de ella, el trabajo en equipo multiplica resultados. Por último, la maquinaria del GAD Municipal trabajó en la ampliación y mantenimiento de las vías que conducen al barrio Chichaca, zona productiva de Catamayo y que es atendida permanentemente por la institución. Porque verdad, sí nos dieron oídos y estamos ya servidos, digamos, con lo que ellos nos apoyan. Y está bonita la vía para todos los que quieran visitar a lo mejor en estas fiestas julianas. Aquí el barrio Chichaca está quedando bonita la vía para poder uno transitar con los productos desde por abajo de las huertas. Si no, nos caían en esos huecos que había. Ahorita queda una belleza ya.